No nos cansamos de repetir que nuestro propósito es generar producción genuina desde San Rafael al mundo. Y que para ello nuestra mayor aspiración es ser una empresa de clase mundial. Como las mejores que hemos visto en Estados Unidos y en Europa. Y de aquí ser capaz de competir en los mercados internacionales más exigentes. Este es nuestro sueño. Por eso nuestra misión es ser líderes en el mercado latinoamericano. Brindando productos y servicios de calidad para la industria energética y minera. Diferenciándonos por el compromiso de dar soluciones integrales. Ahora, esto no es fácil. Estamos en el interior del interior. En un lugar no apropiado para nuestros productos. Dado que no disponemos de las materias primas ni de los mercados. No estamos en un medio industrial que nos favorezca. Como así tampoco con la conectividad necesaria. Pero somos de aquí. Somos sanofelinos. Y estamos comprometidos. Y estamos comprometidos. Como decía Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Y después aclaraba. Si no salvo a ella, no me salvo yo. Tenemos que reconocer el acierto del gobierno provincial al lanzar el programa de fomento de la inversión estratégica. En el año 2017. Lo cual incentivó a acelerar nuestro programa de inversiones. Y nos motivó durante estos dos últimos años a la finalización del mismo para obtener el bono como premio. La empresa de familia tiene la responsabilidad de ser una fuente generadora de empleo. De producir al nivel de los mejores en el mercado internacional. El poder ejecutivo tiene el desafío de impulsar las políticas y la infraestructura necesaria para desarrollarnos. El poder legislativo tiene el desafío de debatir las leyes que necesitamos para que nuestras empresas puedan ser competitivas. Como en cualquier país desarrollado. Pero el gran desafío es que todos juntos estructuremos políticas de Estado. De largo plazo que sean respetadas por cualquier color político o partidario que nos gobierne. Estamos acá en San Rafael. En el sur de la provincia de Mendoza. Acá nacimos. Acá invertimos. Acá crecemos. Y acá, siempre y cuando se nos respeten nuestras libertades individuales, moriremos. Nuestro gran desafío es hacer una empresa de clase mundial. Siendo mucho más difícil hacerla aquí que en el primer mundo. Y siendo aquí hoy mucho menos competitivo que en los países desarrollados. No se salvieje. No se salva. No se salva. No se salva.